Amiga o amigo del signo, Leo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura diaria de las cartas de tarot con un mensaje para ti, Leo. Hay un mensaje en este video para ti. Escúchalo hasta el final. ¿De acuerdo? Solamente ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida, déjalo fluir, déjalo oír. Quédate con los elementos más favorables y que más resuenen en tu vida, Leo. Vamos a ver qué me dicen las cartas de tarot. Veo un poquito, un poquito de ingenuidad en cuanto al uso del dinero y a cuanto a ganar dinero, Leo. Veo como que confías mucho en personas, confías mucho en cosas, como que esperas que las cosas caigan, gastas quizás en cosas que no necesitas, ¿sí? Y eso te puede traer algunos problemas. Sin embargo, mira, mira esta carta que sale para tapar esa ingenuidad, tapar esa inmadurez en el uso del dinero. Viene este rey de bastos. Veo una persona en ti con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha capacidad de trabajo, con mucha capacidad de desarrollo. ¿De acuerdo, Leo? Así que aprovecha. Aprovecha esta carta, esta carta que viene a cubrir de cierta manera estas pequeñas deficiencias que tú tienes en cuanto a la madurez en el uso del dinero. Mira, esta capacidad de trabajo, esta capacidad de desarrollarte en tu vida. A lo largo de tu vida, yo veo, no hace poco tiempo, en el pasado, a lo largo de toda tu vida, yo veo que ha habido algunos miedos, algunos temores, incertidumbres sobre el futuro. Y quizás, Leo, esos miedos han sido infundados. Tú tienes aquí defensa ante estas dificultades, ante estos problemas. Y mira, estos problemas ni siquiera tienen a una persona, una mano que esté amenazándote, ¿sí? Son estas espadas que están ahí de adorno, están más en tu mente, estos miedos están más en tu mente que en la realidad. Y además, tú tienes con qué defender. ¿De acuerdo? Tú tienes con qué defenderte, Leo. Sigue adelante, por favor. Eso sí, mira, esa ingenuidad de la que yo te hablaba en un principio, que no te haga ilusionarte, ilusionarte en cosas que no van a ocurrir, ¿ok? Puede haber, puede haber en tu futuro, no en el corto plazo, a largo plazo, ¿sí? Ciertas ideas incorrectas, ¿sí? Ciertas ilusiones, posiblemente alguna confianza en algo que no se va a dar. Así que con los pies bien puestos sobre la tierra, como este rey, este rey debe, debe ser quien marque estos días que están viniendo hacia ti, Leo, por favor. Tú debes ser este rey con los pies bien puestos sobre la tierra, con esta mano sosteniendo los bastos de la energía, de la fuerza, de la capacidad del trabajo, de trabajar mucho, por favor, Leo. Mira, hace poquito tiempo yo veo que algo despertó tu ambición, tu ambición de dinero como una nueva propuesta. Es hace muy poco tiempo, días o semanas. Este caballero me indica ambiciones, ambiciones interesantes a nivel de trabajo y de dinero en especial, ¿ok? Y este haz de copas que me representa tu futuro para hoy y los días próximos, días, ¿ok? Leo, yo veo que viene algo nuevo a tu vida, algo nuevo que va a despertar, despertarte muchos sentimientos, muchas cosas buenas que viene, algo nuevo viene hacia ti. Este haz de copas me indica algo muy bueno que viene hacia ti, ¿de acuerdo? Esto que te quede muy claro, algo muy bueno viene hacia ti en estos próximos días, en muy poquito tiempo, Leo. Escucha, esta carta te representa a ti. Aquí era el rey de bastos y esta es la reina de bastos, ¿ok? Fuerza, energía, trabajo, 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 por favor, y apasionate, apasionate de lo que haces. Yo veo que si actúas con esa pasión, con entusiasmo, con energía, las cosas van a marchar muy bien. Mira, en tu entorno, pero antes, antes, Leo, quiero invitarte martes y viernes lecturas gratis, personales, ¿sí? Si te conectas a la transmisión en vivo, en los comentarios me dejas tu pregunta y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando vayamos a iniciar la transmisión. Leo, mira, en tu entorno las cosas están hechas una locura. ¿De acuerdo? Veo mucha inestabilidad en tu entorno. Las cosas y las personas cerca de ti están muy inestables. Así que mucho cuidado, ¿ok? Esa inestabilidad, sin embargo, viene, viene de alguna manera zanjada con buena suerte, ¿ok? Como que esa locura, como que todas esas cosas inestables a tu alrededor no te van a afectar a ti, ¿de acuerdo? Claro, tú vas a ser consciente de esas incertidumbres, de esas inseguridades, de que las cosas no están estables, pero no va a afectarte a ti. Tú vas a tener buena suerte. Mira tu deseo, tu deseo de ir construyendo un futuro económico estable, un futuro económico bueno, próspero. Ese es tu deseo más grande en este momento. Leo, yo lo que veo es tu interés, tu deseo de lograr esa estabilidad económica, ¿sí? Pero mira, como que esta persona, este personaje de la carta, como que está pendiente de otras cosas y no ve que está muy cerca la prosperidad. Está muy cerca, ¿de acuerdo? Quizás esos miedos, igual que esta carta de aquí, también son infundados, esos miedos a no tener la prosperidad, no tener la estabilidad que tú deseas, ¿de acuerdo? Presta atención, presta atención, Leo, que las cosas vienen bien. Y mira otra reina, una reina de copas, una mujer muy cerca de ti, ¿sí? O si tú eres mujer, puede ser que esta carta te represente. Mira esta copa y esta reina de copas, ¿ok? Sosteniendo la copa en sus manos, mirando hacia el futuro, mirando hacia lo que viene. Este inicio va a generar esto. Si tú eres mujer, también me puede indicar embarazo, si estás en edad fértil, pero me habla de desarrollo, de desarrollo en algo muy bueno para ti, muy bueno para ti, Leo. Mira, yo quiero compartir contigo esta carta, que es una carta muy, muy bonita. Esta reina tiene en sus manos la copa, esta copa que habías recibido, que estás a punto de recibir, Leo. Así que mira, esta buena noticia, esto que viene hoy o en muy poquitos días, va a ser lo que tú sostengas para tu futuro desarrollo, ¿de acuerdo? Y ese desarrollo, mira, va a permitirte lograr esta prosperidad que tanto deseas, ¿de acuerdo? Leo, mucha, mucha atención, por favor, no te dejes de engañar. Eso sí, es importante, no te dejes de engañar. Y sigue con fuerza, mira, el rey y la reina de bastos. Mucha fuerza, mucho trabajo, por favor. Trabaja duro, trabaja duro. Y aunque las cosas parezcan una locura a tu alrededor, créeme que va a venir una bendición. Una bendición se aproxima muy cerquita, muy cerquita. Así que aprovechala, mi querida amiga, mi querido amigo de Leo. Esta lectura se merece un me gusta, ¿verdad? Espero que sí. Quiero que veas estos videos adicionales sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otros videos. Chao.